Música Hijo de la tía Se auto eliminó Cabrón Va a subir ahorita un tuit que diga Lección de la corte Quienes auto atentan contra la constitución federal Pues si Ya no lo provoque Ya ahorita Es calmar a los otros Ahí se te va a ir el 70% Con el tiburón El tiburón es bien Así le decimos el tiburón Porque le decían que era medio al fin Y yo decía es un tiburón Por eso si no los agredimos Caen solo los hombres Ya ahorita tú en tu tema Contra los otros Ya viste como se fue el reformazo de hoy Bueno esta poca madre Mañana viene bien a comer Ya vamos a hacer el informe Lo filmamos el fin de semana Ya salimos el miércoles con obras inconclusas Nos sirve muchísimo Su pinche desangelada Así hacen las obras Así va a ser Así es su consulta Ya está Ya está la campaña Ya ya está Entonces si ya quitaste al ojete Al que se lo tienes que mandar De como de volada Es a Manlio Ajá Para que Manlio ya lo baje Ok Para que le haga la chamba O sea Mándasela tú a él Y le oye Manlio Te informo La corte lo bajó Para que ya no haya más pedo Ya está fácil el camino Algo así Ok Y si no le pones fácil el camino Es la corte Fue contundente Ya Entonces Guasaca se aclara Entonces ya que te lo saque Cabrón Ya de una vez Tenemos mucho ruido ahí Con el pinche cara sucia Cabrón Lo voy a tener que ¿Qué hago? ¿Lo amarro o qué? Ojalá no se habla mucho Con nuestro cuate Yo creo que Yo creo que Mira Yo lo metería Por MC Ok Por eso ¿Tú qué quieres que haga Cabrón? Porque lo voy a ver De una vez Yo creo que Sugerirle La posibilidad De MC Sin cerrarla Ok Yo creo que Él ahorita todavía Piensa que gana Sí, claro Pero Está muy cabrón A la candidatura No tiene lugar Ya el PG Trae ocupado Sí, sí, sí Ya el PG Trae Ya el PAMPERD Trae Yo veo muy clarito Ahí a nuestro amigo Pepe Toño Yo también Yo también Y luego Morena Aquel cabrón Anda enloquecido Con Salomón Sí, sí Salomón Jara Se nos queda sin lugar Y se nos va al brin Como lo sugirió Él mismo Con el ton Ajá No sirve mucho No sirve mucho Se hace por No, porque Le restamos ese electorado Que se puede dividir Sí, sí No sirve mucho Entonces Yo creo que Por MC Por MC Cuadra ¿Por qué no lo veo Después de mañana? ¿Tú cómo vas a andar? ¿Cómo andas hoy? ¿Cómo andas? Tengo chance Tengo dos tardes Tres reuniones Y me quiero ir mañana Como a las seis de la tarde Allá al sureste Ajá Tú dime Tú dime Si quieres hoy ¿Quieres mañana? Pues yo puedo Yo puedo Y después de las seis A la hora quiera Órale Yo te busco entonces En la tarde Sí, nos vamos a hablar Que felicito ¿No? Cabrón Hasta luego Gracias Salve Adiós Adiós Adiós